¿Qué le pasó a su terno? ¡Quedó brillante! ¡Parece espejo! ¡No! Y este vestido ya perdió su valor. Esto pasa cuando plancha sus prendas con la plancha sin protección. Se dañan los más finos casimires, se deterioran las más finas telas. Antes, para evitar esto, tenía que planchar, compañero. Ahora te ventas presente el Plancha Fácil. Un revolucionario producto que protege sus prendas, elimina el brillo desagradable que adquieren las prendas, cuando la plancha está desprotegida y permite el mejor planchado. Simplemente colóquelo a su plancha y listo. Facilite el planchado y nunca más tendrá prendas brillosas. El Plancha Fácil está fabricado con una película plástica de un revolucionario material patentado que permite el paso del calor de la plancha a la prenda de una manera uniforme, regulando automáticamente la temperatura excesiva. Si hay calor, Plancha Fácil lo detiene. Se olvidó la plancha encendida. ¡Qué tragedia! Y usted también se olvidó, pero no se preocupe, ya que Plancha Fácil protege sus prendas, su tabla de planchar y además evita peligrosas quemaduras. Está totalmente garantizado. Despídase de las prendas brillosas y de las quemaduras con Plancha Fácil. Llame y aproveche.